Se acerca el verano, esa temporada donde dejamos los abrigos y los pasamontañas y pasamos a llevar un outfit más fresquito y sencillo. En este video te voy a mostrar los mejores outfits para verano y dónde comprar este tipo de ropa que cambiarán tu estilo. Estilos que están de moda en otros sitios como en Estados Unidos y que sé que a ti te van a encantar y lo mejor de todo es que vas a poder actualizar tu armario para este verano. Pasar de tener el armario lleno de ropa de invierno a actualizarlo con ropa de verano es toda una odisea. Por eso en este video he hecho un top de los mejores outfits para que tú te inspires de ahí y ahorres tiempo. También te mostraré la web donde puedes comprar cada uno de estos outfits. La maica signa de Centralize ha crecido bastante este tiempo y ha lanzado unos drops muy potentes para este verano. Conjuntos muy picantes como estos que podemos combinar con otras marcas es lo que me gusta, que esta camiseta la podemos combinar con cualquier otra marca. Al ser una marca de Centralize, la verdad es que es muy popular y mientras más crece la carrera del artista, también crece la marca. Sin duda es una buena opción para utilizar este verano antes de que pase como los night tech que la verdad es que se agotó todo inmediatamente y aparte está muy quemado en la calle. Como veis en su página web tenéis un montón de camisetas que podéis utilizar para este verano. Como os dije antes podéis combinarlo con otro tipo de marca o pillar uno de sus conjuntos que también están muy top. Outfits como estos son ideal para verano y no solo porque elevan tu estilo, sino porque ya vienen combinados y será más fácil para ti. Como podéis ver la combinación es perfecta con los colores y súper fácil de combinar con cualquier zapatilla blanca o alguna zapatilla de cualquier otro color será súper fácil combinarlo. Y estos conjuntos tan peculiares lo encontrarás en la web de Fashion Nova. Como ya sabes, si eres suscriptor del canal hemos hablado varias veces de esta web que la verdad está bastante bien. Es una tienda muy popular, de hecho es una marca y la verdad que los productos que venden es súper asequible, así que eso está de lujo. Aparte de estos conjuntos encontraremos un montón de camisetas con unos diseños muy chulos que la verdad están bastante bien para mí. Aparte de que tienen un buen precio podemos ver que los diseños son personalizados. Y este tipo de camisetas para verano viene perfectamente. Por el calor así iremos fresquitos. Pantalones muy top y más cosas que debes descubrir tú entrando a su web. Navegando por internet he encontrado este outfit que la verdad me ha llamado mucho la atención. Y lo bien que combina este outfit las Jordan 4 Retro Navy Blue. Esta es otra marca que muchos influencers americanos la llevan. Y ya te digo, no están tan mal algunos diseños y drops que han sacado. Son diseños muy chulos y que pueden llegar a gustarte. Ahí tenéis la web para que le echéis un ojo a fondo. Otro de los outfits es este que veis en pantalla. Camiseta Stussy, pantalón Nike bastante básico que viene bien para el verano, ya sabéis. Y las Jordan 4 Retro que nunca pueden faltar. Ya sabéis, es mi modelo favorito de la gama de las Jordan. Así que este outfit para mí es top. La Riño Stussy que bueno, le da un toque la verdad. Aunque creo que está un poquito desfasado ese modelo. La verdad que este outfit me ha gustado bastante porque combina muy bien los colores y aparte de eso se ve súper fresquito para el verano. Ya sabéis que siempre lo mejor es estar cómodo. Dime tú en los comentarios qué le cambiarías. Aparte de que también saldrían unas buenas fotos súper picantes. Sabéis que tenéis mi Instagram para que vayan a chequear por ahí todas las fotos y los videos que subo que aquí no los puedo subir. Como no voy a tener que darte la promo las camisetas de Dricklow. Ya sabes que es una camiseta que la puedes combinar con cualquier tipo de prenda y aparte es exclusiva de la comunidad que tenemos en el canal. Tienes el link debajo de la descripción para que le eches un ojo a los nuevos diseños que tenemos. Hemos sacado algunos estilos que la verdad que están bastante bien así que te recomiendo que para tu armario y tu bolsillo le eches un ojo porque la verdad que están bastante bien y súper barato. Ya sabéis leen en la descripción